Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. Todo lo que nos han dicho sobre el planeta Marte es un montaje, una farsa bien elaborada, pues resulta que Marte ya no existe, pues ese planeta fue destruido por los reptilianos hace 2000 años, sobre Marte afuera de su atmósfera se postró un ovni gigantesco, este le disparó un rayo láser y lo destruyó, el planeta se desintegró con todos los millones de habitantes que habitaban allí, se dice que Marte era una civilización de 300 millones de seres extraterrestres conocidos como los marcianos, supuestamente la raza blanca vendría de Marte y antes de que los reptiles lo destruyeran, la raza blanca de Marte, los marcianos emigraron a la tierra en naves espaciales, se cree que Marte estaba colonizado por los reptiles y que tenían esclavos a los marcianos, el objetivo de los marcianos o de la raza humana blanca era trabajar como obreros en la ciudad de Marte, ellos construían los grandes edificios rascacielos de Marte, también construían tecnología como naves espaciales, computadoras cuánticas, entre otras cosas, claro este conocimiento de cómo construir esta tecnología tan avanzada fue dada por los reptiles a los humanos de Marte, los humanos de Marte antes de mezclarse con la raza humana de la tierra, tenían grandes cráneos alargados, sus cabezas eran anormales, después de que se cruzaran con la raza humana terrestre, estos evolucionaron y tomaron un mejor aspecto, se cuenta que los reptilianos llegaron al planeta Marte hace 7000 años y la edad del planeta Marte es aproximadamente de 100 mil millones de años, antes de la conquista reptiliana hubo una guerra entre los reptiles, los marcianos, los marcianos usaron su tecnología armamentística más poderosa en contra de los reptiles, de hecho estos casi ganan la guerra, lamentablemente los reptilianos utilizaron el sol como arma, pues dispararon rayos solares con una extraña máquina que ponían sobre el sol y un solo rayo solar hizo que el planeta Marte quedara neutralizado por el ataque, así que actualmente en Marte ya no hay bases secretas ni esclavos humanos, eso fue hace 2000 años, Marte ya no existe, las imágenes que se pueden ver sobre Marte son un montaje y muchos dirían que con sus telescopios se puede ver Marte, pues déjenme decirles que esa es holografía puesta por los grises, para que crean que Marte sigue existiendo, si te gustó el video compártelo con todos tus amigos y suscríbete.